Dios restaura, hermano, bendito sea Dios. Me vengo preparando muy bien y bueno, el trabajo da frutos. ¿Qué hizo Misael? Es decir, no es fácil, me imagino yo, aguantar tantos partidos sin lugar. ¿Cómo se mantuvo y cómo hizo para no caerse? No, creo que trabajé la mentalidad. Más de lo físico, más de recuperarme bien de la lesión. Yo creo que intenté trabajar lo mental. Trabajé lo mental y bueno, me está funcionando. Estoy contento y espero seguir aportándolo al equipo. Antes de arrancar la temporada, ténganme fe que yo quiero que este sea mi año. ¿Siente que este es su año? Yo estoy confiando en Dios y así espero porque me estoy preparando muy bien a conciencia y bueno, cuando uno trabaja, las cosas se le dan. Más allá de lo mental, en lo futbolístico, ¿qué está haciendo distinto? No, aprovechar, aprovechar las oportunidades. Creo que los minutos que me está dando el profe los estoy disfrutando y bueno, bendito sea Dios que se me abrió el arco y que estoy aprovechando con goles.